¡Tarán! ¡Tarán! Aquí estamos, de regreso a Primer Impacto, le damos la bienvenida a nuestra querida Ernita Nazario, una de las cantantes más importantes de Puerto Rico y América Latina. ¡Wow! De verdad. Mi gran amiga, Ernita Nazario, para mí es un privilegio para nosotros, un honor estar aquí con nosotros en Primer Impacto. Gracias. Y tras la operación de emergencia, la gente te va a pasar tremendo asustos. ¿Cómo te encuentras? Pues me siento muy bien, estoy muy bien. Eso fue una... otro capítulo más del estudio de mi vida. Porque por primera vez, gracias a Dios por mi cabeza, me dio Apendicity. Tuve que cantar con Apendicity. Esa es la gran valentía de Ernita y mucha gente te regañó sobre todo tus familiares, tus amigos, porque con dolor incluso, hiciste tres presentaciones en uno de los centros de espectáculos más importantes en Puerto Rico. No podía faltar y gracias a Dios, pues, no me pasó nada. No sabía que era Apendicity. Pero fuiste al médico. Sí, sí. Y te tuvieron que sedar casi, ¿no? Sí. El domingo me tuvieron que sedar para poder hacer el espectáculo, porque me dio muy fuerte un par de horas antes de comenzar. Entonces, pues, hicimos el show. Quedó súper bien. Y ya los dos días. Sí. Y ya los dos días me tuvieron que operar. Pero te felicito porque... Gracias. ...fueron unas presentaciones maravillosas y tuve la oportunidad de estar ahí. Ahora, eh... se está hablando de que el disco ha tenido tremendo éxito. Gracias a Dios. Una de mis canciones favoritas. Y voy. Fue grabada precisamente en una de esas presentaciones. Hablando un poquito de... Sí, eso. ...de este tema tan espectacular, porque son fuertes veras. Sí. Esa es la típica canción o tema de nuestra querida amiga, ¿no? Pues fíjate. Esta canción la grabamos precisamente en el Choliceo, en el Choliceo José Miguel Agrelor. Voy es una canción que es la que estamos utilizando ahora como sencillo acá en Estados Unidos y América Latina. Y más que contenta porque ha sido una canción que nos ha traído muchísima suerte. Estoy bien feliz con Desnudar. Desnudar ha sido un proyecto que nos ha dado, pues, muchas satisfacciones y trabajo que hicimos con mucho cariño con... Cuento con la colaboración de gente maravillosa. Pero lo más importante para mí es que cada otro... ...fíjate que todo el mundo sabe, todos sabemos que la industria discográfica está pasando por un momento difícil, ya que es tan fácil bajar música gracias a la tecnología, pero a pesar de eso, Anita Nazario sigue vendiendo discos, sigue llenando espectáculos y de verdad que es increíble. Como te digo, pasando por un momento tan difícil como lo es la industria de la música. Pues gracias a Dios, de verdad, yo tengo esa bendición. Y yo te diría, fíjate, que nosotros estamos en una etapa de transición. Yo no creo que tanto crisis como transición. El orden mundial es diferente, la industria se comporta de una manera distinta. Y nosotros tenemos la suerte de que, aparte de que la gente sigue comprando nuestros discos, pues asistan a nuestras presentaciones. Ojalá, en un mundo ideal no habría que pagar por la música, pero esto, como te digo, esto es un trabajo que hacemos mucha gente, no solamente nosotros los artistas, sino que esto envuelve muchísimas familias, muchísimas personas que están envueltas en lo que es el proceso de grabar un disco. Y lo difícil que es, quizás, reinventarse dentro de esta industria. Sí, es bien difícil. Siempre es un reto, sobre todo cuando uno ha tenido muchísima aceptación, ¿verdad? Siempre es un reto. Pero no deja de ser fascinante porque es un proceso creativo maravilloso donde uno inventa y se reinventa constantemente. ¿Y qué te puedo decir? El tiempo, obviamente, en la televisión es corto, eventualmente, para mí y para los televidentes que saben que en Twitter, y vas a estar aquí, muchos saludos. Gracias. Te quiero muchísimo. Igualmente a ustedes. Sabemos que también, no te separas de tu hija, que aparentemente quieres seguirte los pasos vivos. Así es, Carolina. En una de las presentaciones. Y me imagino que debes estar muy orgullosa como madre, que es una cosa tan importante para ti. Muy orgullosa, Carolina. Una niña muy talentosa. Y la podemos ver en video. La caro, así es que ella mismo vendrá ella por ahí con un beso. Como la quiero a ella, de verdad. Es una niña maravillosa. Beso, Carlos. Y por eso debes estar muy orgullosa. Te quiero mucho. Tú lo sabes. Muchas personas que nos ven, que te quieren y que te siguen apoyando, sobre todo en Puerto Rico. Muy agradecida. La más importante eres la diva de Puerto Rico. Muy agradecida por eso. De verdad, gracias por tomar de tu tiempo para visitarnos y te deseamos siempre todo lo mejor. Y ojalá puedas regresar para que la entrevista sea un poquito más larga, ¿verdad? Claro que sí. Con mucho gusto. Te quiero mucho. Pasamos contigo ahora. Nos quedamos con las ganas. Gracias. Gracias. Gracias.